Don Carlos, ¿cuál es el concepto de Tintos y Blancos? Bueno, es sencillo. Tintos y Blancos es un lugar creado para disfrutar del vino, disfrutar del mundo del vino, todo lo que va alrededor del vino, de la buena comida, buena comida y buen vino. En nuestro caso es comida con influencia mediterránea, pero estamos usando bastante productos autóctonos que estamos metiendo dentro de platos muy tradicionalmente mediterráneos. Es disfrutar de una buena botella de vino o de una popa de vino con amigos, con familia, pasar un buen rato y disfrutar, disfrutar del vino, pero de una forma un poco más, o mejor dicho, de una forma un poco menos formal, no tan sofisticada, porque lo que queremos es que lo pase bien, que lo pase bien, que venga a disfrutar de promociones, de actividades, los fines de semana desestrasarse un poquito, venir a escuchar música en vivo. Es disfrutar, disfrutar del vino, disfrutar de la buena comida. En cuanto a la carta de vinos, ¿qué ofrecen? La carta de vinos, tenemos vinos de todos los países, bueno, los principales países es viticultores, está España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, está Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, tenemos Estados Unidos, Argentina y Chile. Más de 500 botellas y tenemos casi, casi, bueno, más de 40 vinos por copa, porque la opción también es que no tengas que tomar una botella de vino, sino que una copa para probar, si te gusta Chardonnay, pues muy bien, y si no, pues pruebas un Sauvignon Blanc, si no te gusta ese, pruebas un Merlot, quizás te guste más que un Malbec, es un poco, un poco, mucha variedad y mucho vino por copa, para que lo van a poder ir probando. Perfecto. Ok.